Bueno, hablemos del balance, no solamente del partido, sino de estas tres fechas en las que ya ha convertido tres en estaciones. Sí, bueno, el balance es bueno, ¿no? Personalmente, convertir siempre a un delantero le alegra un poquito, ¿no? La situación, lamentablemente no podíamos ganar y eso era una espina que al delantero le queda clavada. Y bueno, por suerte ahora se dio todo junto, ¿no? Hacer el gol y que el equipo gane, a uno lo pone muy feliz. Silvio, a veces el delantero no está en todo momento, pero cuando llega marca la diferencia y hoy la victoria y los tres puntos cardenales. Soy un jugador que trabaja para el equipo. Capaz no soy ese nuevo clásico, ¿no? De permanecer dentro del área, sino soy también de bajar a buscar la pelota y crear un poco de situaciones para mis compañeros también. Pero bueno, yo estoy tranquilo porque trato de dejar todo y para que el equipo gane, es la sensación que me queda. Silvio, es increíble la adaptación que ha tenido tan rápida con los diferentes jugadores que han estado en Santa Fe, tanto los del grupo mixto como hoy con la titular. ¿Qué ha sido clave para que esa adaptación se esté dando tan rápida? Silvio, el grupo. Creo que el grupo es un grupo muy unido. Cualquiera de los 35 jugadores que hay puede jugar. Y nada, es muy fácil reintegrarse a un grupo así, ¿no? Realmente todos tiran para el mismo lado y tienen ganas de siempre ganar partidos para darle satisfacción a la gente. ¿Qué le decía Omar Pérez después de que usted le pudo dar una jugada? ¿Usted remató? ¿Él le reclamó? ¿Qué le dicen que hablan allí? No, 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 me reclamó nada. Fue una jugada que yo solamente lo veo a mi conta y no lo veo a Omar y le digo, no te veo. Solamente eso. ¿Se siguen entendiendo también cómo en selecciones sub-17 que se encontraron en Argentina? Es falta todavía. Muchos años pasaron y bueno, ya tenemos 33 y él tiene 32, ¿no? ¿Qué es diferente en los dos? ¿Qué han cambiado futbolísticamente? Futbolísticamente y maduramos, maduramos. Sabemos los movimientos que hay que hacer en la cancha, el delantero sabe aguantar más la pelota de espalda, él sabe moverse mejor para recibir la pelota más solo. Son cosas que con los años se te van dando y tenés que sacarle provecho. Silvio, ya hoy en Oriental le estaban coreando su nombre, la gente ya lo estaba saludando. ¿Siente usted cómo ve esa acogida de la afición cardenal ya tan pronto en el campeonato? Es muy lindo para un jugador, ¿no? Que la gente lo reconozca, coree su nombre y bueno, lo único que me queda a mí es responderle corriendo y tratando de hacer las cosas bien para que el equipo, con mis sacrificios, lo pueda ayudar un poquito y que ganemos partidos que es lo más importante. Coméntanos un poco de ese golpe, ¿qué fue lo que pasó en la jugada? ¿Y cómo se siente? ¿Que tuvieron que cogerle puntos o algo? No, no, me pegaron un poquito, pero no pasa nada. Ya pasó. Felicitaciones. Vuelve al titular del equipo y vuelve a ser un gran partido contra Itagüey. Sí, por ahí creo que eso es muy importante, ya tres partidos en línea a jugarlo. A ver a Tonugá, tres partidos seguidos. No he sentido bien, siempre he sentido el respaldo del profe. Por ahí creo que se mete anterior, el grupo estaba muy apretado y los que estaban jugando estaban haciendo las cosas muy bien. Gracias a Dios ahorita al profe me dio la oportunidad y espero seguir aprovechando al máximo cada vez que me dé la oportunidad de jugar. ¿Cómo vio la jugada del penalti? Es una bola muy rápida, usted no mete la mano, le pega el balón, pero ¿usted cómo la ve y cómo la siente? No, creo que para uno como defensa es muy complicado un balón a un metro tratar de sacar la mano, pero bueno, ya pasó, no me gusta hablar ni de los árbitros ni nada de eso, pero al igual creo que es muy complicado, como te digo, sacar la mano a un metro que venía el balón. ¿Se da cuenta que usted entra en la cancha, Julián, y la tribuna lo quiere, lo reconoce y le pide que siga con esta actitud y con este juego? Sí, creo que por ahí eso es muy importante, sentir el apoyo y la hinchada. Siempre lo he sentido y por eso cada vez que juego está todo lo mejor de mí para esta institución. Pues Julián, felicitaciones, esperamos que sea el mismo que hace un año levantó la séptima estrella. Avala con el poder de Dios, trabajando así sea y muchas gracias. 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 Gracias.